Cholita, ¿qué tal? Machaguay envenenó a su único hijo con un veneno para ratas. ¿Los chicos? Un amor platónico habría motivado que tome la decisión de auto-elimitar. Oye, Cholita, ¿tú te acuerdas cuando fue la última vez que lo que vimos en las noticias nos cambió el humor, el trabajo, el día? ¿Te acuerdas? Wilax, televisión, noticias que sirven. ¡Gracias!